horóscopo de capricornio para hoy sábado 16 de octubre de 2022 te espera algo bueno en tus finanzas capricornio aunque ahora no tengas el dinero que necesitas te llegan muchas cosas que esperaba recibir en tu trabajo y en tu vida social si tomas ventaja de una demora en un plan podrás realizarlo con mayor esmero procede con cautela antes de comprometerte a dar firmas de aval o prestar dinero toma decisiones en el amor tú sabes en lo profundo de tu corazón lo que es bueno para ti escucharás noticias halagadoras que te colocarán en camino de solucionar problemas vivirás una especie de experiencia diferente dentro de tu realidad sentimental si vas a hacerte una cirugía estética no vayas a lo barato sino a lo más seguro vas a superar situaciones desestabilizadoras en la salud que en días pasados te agobiaban las cenas tardías son digeridas lentamente así que evita comer e irte a la cama en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte